MED BASE No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino, no puedes conmigo No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino, no puedes conmigo Tú no lo cazas, no lo vas a entender, exportando calidades de Madrid a cumbre En MED BASE y online, celebrando porque es el tiempo de la nuestra hora, despídete Dije no hay flow, no hay cash, no hay bangers, a odiar malditos haters Loco yo soy el 2010, pero muchos me llaman nexes, sé que muchos me difaman Se quieren ganar su respect, es un momento de fama Yo solo buscando mi plata, y sueño tras toda la rata Me captas, Illuminati man, en otra órbita Dejando clase en la atmósfera Es años luz de lo que traigas, Madrid en la sangre, la calle en la espalda No hay intrusión a mi familia, no, Illuminati acaba con todo Dile a tu cuenta que esté preparada porque esta cámara es quien tiene el control Pincha en mi phone y escucha, si quieres saber de la lucha No hay nada que pare a los míos, demonios curtidos con trago y capucha No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino, no puedes conmigo No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino, no puedes conmigo Esto es Illuminati, no echar la tanería Tengo en la mente claro acabar la porquería Ya se acabó la espera, no lo haría cualquiera Hanlo callado como iluminados de Baviera Los altos mandos, dedos que mueven hilos Hilos que mueven gente, gente que mueve Todo está organizado, todo trato cerrado Bien preparados, así se tiran dados No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino, no puedes conmigo No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino, no puedes conmigo Volando en el 2020, creando un nuevo negocio El público está con siempre, que hay que trabajar Tú no lo cazas, no lo vas a entender Exportando calidades de Madrid a cumbre En Madre y sin online, celebrando el porqué Es el tiempo de lo nuestro ahora Despídete 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 No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino, no puedes conmigo No pueden conmigo, un Illuminati, un estilo fino, no puedes conmigo